Dímelo Estamos en el estudio Ahora Vietnam está en la casa, papi La calle, para ajustar Ahora dale fuego a ese Philly Para rir mi primo casco, puñeta Vamos para el simota Ahora Choco, díselo Estamos aquí Así cala en el piso Que hoy le va a tocar a alguien Salimos por el puente Wilson Con las máscaras en escravo Chicharras en grasa Porque no creemos en nadie Mejor preso que muerto Mi rubia, tú lo sabes Y vos hace más eco que una fucking pistola Cuando le aprietan el botón Y te la ponen en la boca No me tomes a mal Yo no creo en balas locas Yo me bajo y te la pego A pegar ropa en la carota Las mariconeras LV Para los refilis Para el cacho Y moviendo música Por diesel Por iTunes Y por party Le caemos como 500 Para estudiar los bachis Flow El escuadrón del panic Y por el escuadrón del panic Con estos drillers por el facebook Tú los ves como se pican Y para disimularse Ponen las mascarillas Ven acá canto cobarde Que te voy a hacer una cita A ver si de frente Como por Insta Tú me gritas Se montaron pa' la guerra y no llegaron Nos vieron de frente y respiraron Estamos sonando los del barrio Y a todos estos puercos los matamos No saquen las briscas que se van a ir fundidos Tampoco se me peguen Que ustedes no andan conmigo Yo vi estos inferices Cuando me vieron jodido Dejarme solo y negarme Como Pedro hizo con Cristo Ustedes le deben a todos los killer Y ya no hacen ruido No les corean las canciones Ni en su caserío Conmigo no se alcen para mí O que yo le caigo de uno Y le dejo doce peines vacío Salen mejor uniéndote conmigo loco A mí no me tires puyas Que yo rápido te azoto Les tengo el autoestima Por el piso de estos bobos Con todo y maquillaje Quedaron feos para la foto Because of the size of my heart It looks like I'm walking Inflating my chest Walking the top I don't play games I'll put a fucking kilo On your head and just like that You'll become dinner To the gators in my lane Se montaron pa' la guerra Y no llegaron Nos vieron de frente Y respiraron Estamos sonando los del barrio Y a todos estos puercos Los matamos Se montaron pa' la guerra Y no llegaron Nos vieron de frente Y respiraron Estamos sonando los del barrio Y a todos estos puercos Los matamos Dímelo J Se te extraña papi Dímelo pocho Dímelo Danny Boy You know JCD Music Mara dímelo Rafa Y Laura Family Tú sabes papi Colocando sentimientos en un beat Estamos mandando como él No vamos a ninguno Fimiti de puñetas Esa es la que hay Mara Indica Mara Freelogy El de la fundación J.K. on the track ни wenn expressive Err 玉 Amig love El de la fundación señor